que vamos a hacer hoy vamos a hacer ejercicio vamos a hacer un poquito de cardio unas flexiones un poco ejercicio vamos a darle la vuelta completa a la manzana al rondel como dicen acá manzana al rondel como sea pero vamos a hacer hoy full ejercicio porque estamos activos hay que estar activos para la vuelta si o no? confirme ahí vamos vamos a calentar un poquito un poquito esto es calentar porque si no podemos lesionar la caerá la caerá ¡Suscríbete! 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 Ahí vamos! Estamos trotando haciendo ejercicio en este lugar Ahí vamos, ahí vamos, vamos que si se puede, si se puede, ejercicio por las mañanas, estamos trotando, estamos activos, ejercicio por las mañanas, estamos dándole. Ahora vamos con 100 metros planos de ida y vuelta, vamos a ver. 100 metros planos de ida y vuelta, estamos activos para hacer full cardio, si o no? Bueno, vamos a hacer unas flexiones de pecho. Ya está. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.